La Tradición Norteña No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado No anduvieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado No anduvieras en la calle Cuando hubieras tropezando Dándole lástima a nadie No anduvieras en la calle No anduvieras en la calle No anduvieras en la calle